Como una estrategia para reducir el desempleo en la capital del Valle, se realiza la apertura de una nueva sede en Cali, que ofrece el Servicio Público de Empleo del Sena para facilitar la ubicación laboral de los caleños. En el Valle del Cauca se ha hecho toda una remodelación de nuestra sede principal aquí en Cali, donde se han invertido más de 500 millones de pesos en mobiliario y en adecuación y modernización de oficinas. Con la remodelación de esas instalaciones se buscan soluciones para enfrentar las problemáticas del mercado laboral que aqueja la comunidad. Este servicio brindará un mayor apoyo a todas las personas. Además, hay 10 equipos de autoconsulta que están a disposición de los usuarios. Queremos que nuestros desempleados tengan una situación cómoda donde puedan recibir orientación ocupacional, talleres de presentación de hojas de vida, de entrevistas. Igualmente, los que son desplazados puedan tener un sitio donde sean atendidos desde el Servicio Público de Empleo. La nueva sede cuenta además con un auditorio para 40 personas en donde se dictarán talleres de orientación ocupacional. El horario de atención inicia a las 7 y 30 de la mañana hasta las 5 de la tarde en Jornada Continua.